Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito se mueve sucia Ese binecito, ese botecito Ese botecito y para gozar a vivir Vuelve lo que mueve lo que mueve Vuelve ni nada, ese botecito Vuelve lo que mueve lo que mueve Vuelve ni nada, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito Here we go now What, what, here we go What, here we go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!